¿Está bien, hermano? ¿Te vas a la casa? Sí, mamá, hay que poner un guayeta. Sí, mi hija ya llegó el día más especial. A ver si... Sí, cabe, sí. Sí, sí, sí. Pero eso es que hay que ponerle gancho para que uno se va a caer. Tal vez sí para que no se caiga. Sí, hay que buscarlo. Qué bonito está bien, no, la verdad que me gusta bastante. Sí, está bien bonito. Este día es día inundable para ti. Sí, está bien bonito. Sí. Ay, sí, por favor, sin insistencia. ¿Qué va? Ve a ver, hermana. Voy a ver, ¿qué está bien? Claro, mamá. Sí, sí. ¿Qué pasa? Está bien. ¿Dónde está tu alguna? Necesito hablar con ella. ¿Qué pasa? Relafa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Justo cuando venía aquí, Carlos me llamó. ¿Qué te dijo? ¿Le pasó algo a Carlos? No, no, él está bien, pero me dijo que ya no se va a casar contigo porque tú estás enferma de celos, de celas y de todo. ¿Cómo que no se va a casar conmigo? Eso es mentira. Así me llamó, pues no tuvo el valor de decírtelo porque ya se imaginó cómo ibas a ponerte. ¿Por qué? Pero ¿cómo es posible que no se va a casar conmigo? Así me dijo, así me llamó. Mamá, ¿cómo? ¿Y tú me has dicho que venga a darle cara? ¿Por qué no le avisaste? Porque conoce bien a su hija, ¿cómo es? Pero ¿cómo fue que te dijo? ¿Cómo te avisó? Por favor, dime. Me llamó en teléfono y me dijo pues que yo te dijera. Es un desgraciado, mamá. ¿Cómo no se va a casar conmigo? ¡Ya, cálmate! ¿Por qué no se va a casar? Misa, cálmate. Ay, no, hermano. ¿Esto tenemos que arreglar? ¿No se va a quedar sin alamán? No, tú te trataste a que me vayas a plantada. Ya, tranquila, tranquilízate. ¿Cómo quieres que me tranquilices y después de lo que me has dicho que no se va a casar conmigo? ¡Mamita, no te preocupes, ese tiene una explicación! ¡Mamá! ¡No vino él precisamente aquí! ¿Por qué no todos lo sacan a decirme? Que no quería nada conmigo. Ay, no, pero... Es que ahora ya no va a ver boda, mija. Sí, hay que cancelarlo. Que más que vergüenza delante de los invitados, todavía no estamos a pie. ¡Mamá, es un maldito! ¿Cómo me fue a hacer eso? ¡Mamá, es un maldito! ¡Cómo lo odio, mamá! ¡Lo odio! Déjalo, mija, ahorita vamos a arreglar eso. No, mamá, es un maldito. Pues lo siento, amiga, pues... No sé, no quería verte plantada en el altar, por eso vine aquí en la casa a avisarte. Seguro se fue con otra, ¿verdad? Y tú lo sabes perfectamente y no me quieres decir. No, calmate, tranquilízate. Tú sabes algo, mi hija, ¿sí? Tú sabes algo. Yo no sé nada. No sé, así me dijo que por tus celos no quiere casarse contigo. ¡Una tonta confiar en cama! ¡No, mamá! Se me gustó, yo confié en él. Sí, pero no... Dile que se iba a casar contigo. Cálmate, hermana. Cálmate, mija. Cálmate. Ya, cálmate, mija. Cálmate, cálmate, ¿viste? No, 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 sí. Ven en parte. Disculpe. Es que existió unos trabajos que ya no se vive y me pidieron una empresa. No, disculpe, yo no me di cuenta si a usted venía. Ay, Dios. Disculpe, aquí están sus hojas. Gracias, Polo. Mucho gusto, mi nombre es Mario. Mucho gusto, Mario. Yo soy Renata, soy la nueva ampliada de esta empresa. Qué hermosa está usted, muy bonito nombre. Muchas gracias y muy amable. Y con permiso que ya voy muy tarde a viajar este trabajo. Qué señorita tan hermosa. Creo que al fin Cupido se ha apiadado de mí. Ay, Dios. Hola, Renata. Hola, Mario, ¿cómo estás? Lo traje de esta rosa que estaba igual de hermosa que tú. Para mí, sí. Es que esta rosa es muy hermosa igual que tú y pues decidí traértela. Gracias, me sorprende bastante, pero gracias. Está muy bonita. No sé, quería invitarte a salir a comer, no sé si a no sepas la invitación. Puedes salir conmigo hoy o mañana. Lo que pasa, Mario, es que ahorita el jefe me dejó mucho trabajo y por eso no, creo que no voy a poder, disculpa. Es que sí, tengo bastante trabajo. Mira, tengo que terminar estos trabajos aquí, estos documentos, estos también. Y ahorita estoy viendo qué otras cosas tengo que realizar. No, eso da tiempo. Si quieres, te puedo ayudar, ya sabes que para mí casi no mucho me dejan necesitar tu trabajo como ti. Sí, yo lo sé, Mario. Anda, André, acepto salir conmigo, así te distrares un poco y así, porque si estás mucho tiempo acá en la oficina, te vas a estresar mucho. En cambio, sí te puedes relajar. Sí, tienes razón. ¿Qué dices? ¿Acepto salir conmigo? Va, está bien, pero con una condición que tú me tienes que ayudar con todos estos documentos, ¿sabes? Sí, entonces nos vemos en la salida. Va, está bien. Espera en la salida. Vaya, Mario, cuídate. Ay, Dios mío. Bueno, de plano, a ver qué tal. Pero bueno, voy a comenzar con estos documentos. Ahora, eres muy gracioso, en serio. No, es que tú. Como lo que dices, ¿verdad? No, no te digo, me la paso de lo mejor. ¿De verdad? De lo mejor de lo mejor. No te creo, de verdad, estás viviendo, ¿verdad? No, de veras. Es el momento que me has acercado a salir conmigo, ha sido el momento más especial para mí. Ay, está lindo, pero... De verdad que agradezco todo lo que has hecho hasta hoy, de verdad que me ha sorprendido bastante. Y, aparte, eres un buen compañero de trabajo también. Y la iglesia. Quiero decirte algo y la verdad es... ¿Me puedes prestar tu mano? Quiero decirte algo. Mi mano, ¿para qué? La verdad es que creo que me he enamorado de ti y desde el día en que te vi quedé desnombrado por tu belleza y pues quiero decirte si puedes aceptar ser mi novia, quiero que seamos más que solo amigos Yo sé que no creo, creo que en este momento yo no me encuentro preparada porque hay muchas cosas en mi cabeza entonces creo que no sería el momento ¿Por qué Renata? ¿Qué sucede? ¿O acaso no me quieres? Cuéntame, ¿qué pasa? Ay Mario, de verdad es que esta es una historia muy triste para mí y la verdad es que cada vez que yo la cuento me vuelve como que esos recuerdos y ese dolor que yo pasé en ese momento lo que pasa es que tiempo atrás antes de que yo empezara a trabajar en esta empresa yo estaba comprometida con un joven y resulta que a última hora él me dejó plantada ya no quiso casarse conmigo y creo que hasta ahora eso me viene afectando bastante y no sé Lo siento mucho Renata pero yo no te haría el daño así como él te hizo yo pues de verdad te amo y de veras quiero que aceptes ser mi novia yo de veras estoy enamorado de ti Ay Mario, de verdad que tú durante este tiempo creo que sí te has esforzado demasiado conmigo y la verdad es que me has sorprendido bastante y creo que sí merezco una segunda oportunidad así que sí acepto ser tu novia tú sabes que yo ya quería explicarlo ya está bien ¿Hacen a vos estás saliendo de aquí? sí, me parece perfecto ¿Cómo estás? hola, Lesslie, ¿cómo estás? ay, qué elegante gracias tú, tú también vienes bien elegante para la junta ay, gracias, ¿ya estás listo para la junta de hoy? ah, sí, ya tengo preparado todo el informe ¿y tú? sí, ¿igual? igual, que bueno, me imagino porque me imagino que va a ser muy importante y van a venir otros a empezar en otros lugares sí ¿tú me paraste todo el informe que vas a presentar? sí si ¿pasa algo con Renata? no, creo que está preocupado por la junta de hoy, pero es, creo que solo es eso bueno, entonces ahí, nos vemos Renata amor, Renata quiero preguntarte algo dime como que noté que estabas un poco molesta cuando me saludé a mi amiga Claudia y vi que como que te molestaste un poco no sé, quería saber o te pasó algo o que quisieras saber que no, claro que no, no me pasó nada deberías de irte con ella e ir a ayudarla en todo su trabajo que está haciendo, ¿verdad? que tanto te interesa a ella pero amor, porque dices, eso sí, yo nada más la saludé y y somos amigos desde, desde niños y juntos estudiamos, es por eso que, pues la verdad nos llevamos bien, pero como amigos, porque tú sabes que yo te amo a ti y ella sabe que tú eres mi novio pero en la forma en que te saludó fue muy, como que muy cercana, ¿no? ni a mí ni siquiera me peló, ni caso me hizo y a ti fue como que, ay, yo no mi amor, no, 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 no digas eso, yo sabes que yo te amo y esta es la forma en que nos saludamos, pero, pero si quieres ya no lo voy a, ya no lo voy a saludar así, sino que, no quiero que te molestes pues tampoco te voy a estar prohibiendo, yo sé que es tu amiga, pero no sea el caso también que vayas y platiques con ella y a mí me ignores como que sí o no amor, pero no te ignoré nada claro que sí lo hiciste, incluso me dejaste de hablar y seguiste hablando con ella, ¿verdad? sí amor, pero no quiero que te pongas así, tú sabes que es mi amiga y fórmate, sí, tú sabes que ella y yo somos simplemente amigos y yo a ti te amo y no quiero que estés algo enojada o de mal humor conmigo está bien Mario, yo sé que es tu amiga desde hace tiempo y comprendo eso y bueno, está bien yo sé que ella siempre seguirá siendo tu amiguita y de plano empezando a la licenciada Claudia, yo quiero que hagan un trabajo, ya le expliqué a ella y quiero que lo hagan ustedes dos porque ustedes son los mejores de la empresa, entonces voy a confiar en ustedes y quiero que lo hagan a bien hecho sí, claro, no se preocupe va, entonces ella le vas a pedir a usted va, yo me refiero qué bueno, vamos a trabajar con usted qué bueno que vamos a trabajar sí, yo pensaba que nunca íbamos a trabajar así juntos, pero yo también, pero vaya que sí vamos a hacer este proyecto ¿y de qué se trata o cómo está la guerra? ¿te acuerdas antes que juntos estudiábamos y ahora te has convertido en una gran licenciada? usted también, eres muy joven y muy guapo y me imagino que ahora muchos andan detrás de ti, ¿verdad? ah, no, no, porque, bueno, yo no me enfrenta detrás de ti creo que sí, porque tú seas muy guapo ah, no, tú grande desde antes eras ah, sí, te quería, a ver, ¿qué andas haciendo con ella? tranquila, muy bien, nada más ¿cómo que me tranquilice? ¿usted qué se le anda ofreciendo a mi novio? no, tranquila, ¿qué haces? él es mío, Mario, no, no ¿qué haces? ¿qué haces? está estúpida tranquila, la licenciada ¿cómo que la licenciada se está ofreciendo, Mario? ella es una cualquiera, ¿cómo que es una licenciada? ¿qué le está pasando acá? yo ya no voy a trabajar aquí ¿cómo es eso? por el tipo de personas que tienen trabajando aquí son bien abusivas yo ya no voy a trabajar ¿cómo es eso? licenciada, disculpe disculpe, disculpe, ¿qué está pasando aquí? ¿qué pasa? que ella se le estaba ofreciendo a mi novio por eso ¿sabes que estás despedida, oíste? no puedo permitir eso, que la licenciada Claudia se vaya pero no me puede hacer eso, ¿cómo que me va a despedir? ya sabes, ya, ya, es mi última palabra, así que Renata, recome tus cosas y te vas de mi oficina no, jefe, por favor ya dije pero todo eso lo hice por ti no, Renata, hoy sí te pasaste por tu culpa perdimos un gran proyecto y eso es por celos, no me digas que es por otra cosa tú sabes que ella es mi amiga y no estábamos haciendo nada malo hoy sí te pasaste, regreso ahora, ¿dónde voy a ir? yo me despidieron todo por esa tipeja señora, fíjese que quisiera hablar con Renata no sé si se encuentra ahí pero ella ya no le quiere ver a usted sí, pero tengo unas cosas que aclararle a ella y pues no quiero que eso quede nada más así déjeme hablar con ella pero ella me ha dicho que ya no quiere nada con usted porque nomás es por decirle que que solo quiero hablar con ella un momento, nada más pase gracias, permiso Mario, mi amor vaya que veniste espérame, solo quiero aclarar unas cosas contigo, Renata ¿qué está pasando? ¿qué? este, yo solo... siéntate quiero que estés tranquila y pues todo lo que pasó pues la verdad es que no estuvo bien y lo que te quiero decir es que vengo a terminar contigo y ya no vamos a seguir siendo novios porque la verdad casi pierdo mi empleo por lo que hiciste y la verdad no quiero a la mujer que está a mi lado no quiero que sea celosa y demasiado celosa porque está muy mal lo que hiciste allá entonces quiero decirte que ya no vamos a seguir siendo novios ni nada ¿qué? ¿cómo que me vas a terminar, Mario? ¿qué va a pasar con lo nuestro? tú sabes, tú me prometiste que ibas a estar conmigo hasta el final no puedes seguir lo nuestro no, 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 no puedes seguir esto así que aquí termina todo espero que quedemos en paz y no nos llevemos odios ni nada no, Mario ¿cómo me puedes hacer esto? esto no es justo, Mario esto no es justo para mí pero ¿sabes qué? si tú no vas a ser feliz conmigo juro que yo me voy a matar por ti si no quieres estar conmigo suelta eso no vas a cometer una locura, por favor ya te dije que me voy a matar no, Renata, no hagas eso no, no lo voy a hacer porque si prefieres a tus amigas claro que lo voy a hacer no, Renata suelta eso no voy a hacer cometer una locura hasta que tú me digas que te vas a quedar conmigo hasta el final si tú no te quedas conmigo no, mamá ¿cómo me voy a soltar eso? no, por favor no, no, no vete, vete de aquí pero contrólala porque puede pasar algo no, no, no 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 no, 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 no no, no, no Ana, ¿quién tienes? ¿por qué estás llorando? no, por favor déjeme, yo quiero ir con Mario esa suda vida la vas a llevar pero, hermana ¿por qué sos así? es que mi hermana, mamá es muy celosa no, si yo todas las tipas que se le acercan a Mario no, mija tú me entiendes mal tú me entiendes mal ¿por qué te entiendes mal? es que mi hermana tiene una enfermedad se lo dije es que es tan celosa nunca vas a llegar a nada pero ya ya no llores no lo odio calmate no lo odio porque se le acercan a Mario calmate mira esto te pasa por celosa, hermana ya, no soy celosa no, no soy celosa si, es una enfermedad que tienes ¿no mamá? si, los celos es una enfermedad ahora hay que llevarlas claro Sí, lo vamos a llevar con una psicóloga, ¿oíste? No te preocupes, se dice te vamos a apoyar y vas a salir adelante, ¿oíste? Sí, ahora te vamos a apoyar. Les agradecemos a todos ustedes, amigos, por ver el video hasta el final. Espero que les haya gustado. La reflexión es, los celos es una enfermedad. Si tú no sabes controlarlo, puedes llegar a lastimar a las personas a quien más te ama. Y también puede convertirse en celotipia, que es una enfermedad de celos. Así que, por favor, no lo hagan. Será hasta la próxima, adiós.